¡Suscríbete al canal! Semana, el primer combate de la Liga Pokémon Latina LPL Entonces vamos a ver el equipo que trae este sujeto No estoy completamente conforme con el equipo que traigo ¿No Ambipom? ¿No Mamoswine? ¿No Feraligator? ¡Nice! Esos sujetos me preocupaban bastante Entonces Ferrothorn, Gardevoir Latias Crossell Lilligant Y Arbok Realmente pensé que iba a traer a Mok en lugar de Arbok Pero, well done Ok, puedo empezar bastante ofensivo con Dragon Slayer Si entra, si él comienza con su Ferrothorn Pues entonces lo puedo pegar con un Hidden Power Fire Le va a hacer bastante daño Hay posibilidades de conseguir un One Hit que yo encontre a su Ferrothorn Siempre y cuando no tenga Eevees en defensa especial Estoy hablando con este wey y mínimo lo voy a desear suerte Lady Cool Ok Voy a irme por lo sencillo No voy a sobrepredecir con que quiera empezar a cambiar a Ferrothorn Así que vámonos directo por el Hyper Voice Todo lo demás es un Sylveon Con HP al máximo y su Bolt natural bastante bueno Debería poder aguantarle un ataque a este wey Entonces va a mega evolucionar Me imagino que me va a pegar con un Sideshock O tal vez se vaya por el Hyper Voice Previendo a Sableye Oh, va por Protect Alrighty then Me siento tentado A cambiar a Usain Bolt Pero Incluso a Entei No tiene a nadie que quiera recibir un Bueno, si Latias puede recibir Moderadamente bien un Sacred Fire A Arbok me puede intimidar Pero solamente negaría la Choice Band Mmm, what to do? ¿Me la jugaré o no me la jugaré? Es muy temprano Si me la juego Entei va a recibir mucho daño ¿Saben qué? Me voy a quedar Voy a pegarle con un Hyper Voice Si él cambia a Ferrothorn En ese mismo momento voy a cambiar yo a Entei O bueno, en el siguiente turno voy a cambiar yo a Entei De esa manera va a estar en el campo Antes de que Antes de que ponga las Stealth Rocks O en el mismo turno Pero antes de que las ponga No va a recibir daño de Stealth Rocks Y voy a poder Darle miedo con un Sacred Fire Choice Bandit Sacred Fire Holy fuck Entonces utiliza Future Sight Ok, les había dicho que este sujeto se especializa en batallas triples Entonces yo sabía que iba a traer algunas Cosas poco ortodoxas Hablando de... Bueno, no hablando de eso Pero... ¡Holy shit! Es un Mega Gardevoir Tiene como 120 defensa especial base o algo así No recuerdo cuánto, pero bastante Holy fuck Bueno, al menos ahora él ya sabe que es un... Un... Silveon defensivo Digo, ofensivo Mind you No quiero cambiar a Shine On Me Vamos a quedarnos a utilizar otro Hyper Voice Pude haber cambiado Estuve tentado a cambiar a Entei o a Shine On Me Sí Sí, era obvio Y aún así le hago bastante daño Quite nice Viasque me Entonces Herodon probablemente va a querer poner las Stealth Rocks No hay problema Vamos a mandar a Entei El problema es que Probablemente el Future Side le va a hacer más daño a Entei que a las Stealth Rocks Así que en vez de eso voy a mandar a Shine On Me Shine On Me Really Vamos a mandar a Shine On Me Sí, porque el próximo turno va a llegar el ataque de Future Side Y no quiero quedarme a eso Shit no Thunder Wave Bueno No es tan malo Imagínense si hubiera mandado a este sujeto Quite nice Entonces voy a mega evolucionar Y Mmm Es muy temprano para Dejarles saber que tengo Power Punch Vamos a apagarle con un Fire Punch A ver que tanto daño le hacemos Sounds good Al menos no puso las Stealth Rocks Eso era algo que me preocupaba bastante Me pregunto que estará pensando Estará pensando Me pregunto que estará pensando O que habrá pensado cuando vio a mi enemigo Digo mi enemigo Estúpido Mi equipo Lady Lie Oh Lily Gant Por favor Dime que no te vas a quedar paralizado Mega Sableye Lo bueno es que Ya no me puedo hacer nada So Shine On Me Oh You piece of shit Fuck you You bitch Ok Voy a pegarle con un Fire Punch Mientras él utiliza a Quiver Dance Lo cual era bastante obvio Lo bueno Es que Bueno La gorda puede absorber los ataques de esta cosa Muy fácilmente Holy shit Y ahora Maybe Maybe Sucker Punch Estaba previendo que un Sableye ofensivo lo tomara por sorpresa Wey Haberle metido el Fire Punch desde el principio Oh Esto sería tan fácil Y con el rango de vida que tiene Un Sucker Punch lo va a derrotar Ese stab Tiene base 80 Lilligan don't be defensivo físicamente Defensiva Nice Vamos Yes Nice Nice Adios Lilligan Oh boy Yeah También me preocupaban los Pokémon que puedan hacer setup de parte de mi oponente Entonces Brownie Um Entonces pues Si Nice Hmm Mandaré a Danky Kang Puedo ver venir un Shell Smash Yo creo que Danky Kang Es una buena opción Tal vez nada más vaya directo por el Bueno este güey también puede poner los Stealth Trucks Anyway Vamos a Danky Kang Necesito a Shine On Me Con Buen HP All righty then Danky Kang Shell Smash There you go Ahora la pregunta es ¿Utilizaré counter el próximo turno? Oh boy This is hard This is hard Vámonos por counter Por favor dime que me vas a pegar Te lo pido por favor Pégame cabrón ¿Cuántas veces escuchas eso? ¿Cuántas veces escuchas eso? Exeter Noise Eso no hace nada Absolutamente nada Oh boy Crustle Está muerto Me sorprende la poca cantidad de daño que hizo esa cosa Ahora está A ver a más dos Oh boy Y este sujeto tiene Shed Skin Me imagino que va a querer utilizar Coil Perdón si me estoy riendo directo en el micrófono Es que No me lo esperaba Holy shit No me lo esperaba So Aquí obviamente tengo que cambiar And what? Maybe not Tal vez no Voy a quedarme a utilizar Slack Off Yo sé que no va a pasar nada por la habilidad de Truant Pero Yeah Y un Earthquake va a hacer más daño que un Return Por ser súper efectivo Nice Quite nice Ahora ya tiene más dos en ataque De todas maneras es un Arbok No va a hacerle demasiado daño a Digamos El Bulto Black Slodge Saben que creo que es momento de mandar a Usain Bolt Me va a tener que servir como sacrificio Lamentablemente Aunque si es Ah bueno ya vimos que no tiene Intimidate Lo cual probablemente Significa Que tiene Rest Shed Skin Bulldoze Nice Oh boy Tiene más dos en ataque Probablemente un Gunk Shot Me termine Y no hay posibilidades de que lo falle Porque pues ya vimos que tiene más dos en Akuras Y también Esperemos que no Oh boy Usain Bolt Te amo Y Me parece que de un Volt Switch Lo hubiera derrotado Bueno Al menos ahora ya sé que puedo mandar a Tanki Kang Soy más rápido que él naturalmente Al parecer Entonces Trae a Latias Y la última vez que le pegué a su Warbock Utilice Earthquake Entonces En vez de utilizar Earthquake De nuevo Voy a utilizar Return Esperando que no entre ni Latias Ni Ferrothorn No mejor dicho Esperando que no entre Ferrothorn Y esperando que sí entre Latias Porque es un Stab Return Amistad al máximo Tanki Kang y yo somos bien compas No Y pues Ya No se va a quedar Pude haber utilizado Earthquake Aún así Kang Kang Está muerto Ese HP Bajó tan Tan lentamente Que Honestamente Tuve miedo Ahora me imagino que va a querer meter a Ferrothorn Tal vez incluso a Latias O a Gardevoir Si entre a Gardevoir Voy a verme la penosa necesidad De mandar a la gorda Lo bueno es que como Mega Sable Ya está Mega evolucionado Como Sable ya está Mega evolucionado Latias All righty then Mmm Entonces Pues Si entra Ferrothorn Lo único que tengo que hacer Es cambiar a Mega Sable Y a nada de Staltrack En mi lado del campo Voy a poner Reflect Ok Oh Doble Double Screens Double Screens Latias Eso no me lo esperaba Vamos a Vamos a utilizar un Thunderwave Contra esta cosa Ja Boy Bitch Please Ahora que su Latias está paralizado Puedo mandar Sin demasiados problemas A Dragon Slayer ¿Por qué a Dragon Slayer? Mmm ¿Por qué puedo utilizar Hyper Voice? Va a derrotar A su Gardevoir Si entra Oh A su Ferrothorn No Oh Pero a su Elaine Sí Mmm Nice Ok Veamos Perdón Si No he estado Viendo la cámara Ok Va a cambiar Elaine Ferrothorn Ok Ferrothorn Voy a irme A la segura Y utilizar Hidden Power Fire Es probable Que cambie Digo Él ya sabe Que soy un Dragon Slayer Que traigo Una Dragon Slayer Ofensiva Pero ¿Vendrá venir El Hidden Power Fire? Interesting ¿Saben? Ahora sí me siento Bastante cómodo Con el equipo Que traje Ok Hidden Power Fire Adiós Ferrothorn Nice Entonces Le quedan Una Latia Esparalizada Y un Gardevoir Bastante jodido Así que No hay razón Por la cual No quedarme Un Hidden Power Fire Lo va a derrotar Digo Tiene muy poco HP Muy poco Yo sé Que Hidden Power Fire Tiene Un poco Ataque base Bajo Pero traigo Choice Pecs Es Modest Silvio Tiene como Un 5% El HP O algo así 7 No sé Y No sé si ahorita Que estaba Hablándoles O comentándoles Pidiendo Perdón Les mencioné Por qué no he estado Viendo tanto A la cámara Es que tengo Como 4 cosas Que ver aquí Puedo ver La pantalla Del 3DS Justo enfrente De mí Arribita Está la cámara Aquí me estoy Viendo A mí mismo Aquí tengo El celular Porque estoy Hablando con Algunas personas Importantes Holy shit Eso fue un critical hit Y Acá tengo Otra Cosa Ahora El problema Es Elaine Saben Creo que puedo Mandar a Donkey Kong Oh Directamente Shine on me Empezar a pegarle Con algunos Power Punches Crazy Si me hubiera decidido Traer Ice Punch En lugar de Fire Punch Esto sería más fácil Lo que quiero Es terminar Con mejor Con lo mejor Posible De Oh Dragon Pulse Con lo mejor Posible De Oh Paralyzed That sucks Con el mejor Marcador Posible A mi favor No recuerdo Si me Explicaron Si importaba El marcador Al final O no Pero yo me Imagino que sí Espero que sí Que estoy haciendo Lo posible Por quedar bien Sucker Punch Paralyzed ¿Saben? No hay necesidad De eso Puedo mandar Al bulto Y pegarle Con algunos Seismic Tosses Y ya Realmente El Atias No puede hacer Absolutamente Nada En contra Del bulto Pegarme Con algunos Psy Shocks Tal vez Pero tengo Soft Boiled Ok Tiene Recover Quiere jugar así No importa De todas maneras Pues El bulto Es el bulto Ustedes lo saben Y no No los estoy Albureando Así que MD Ni siquiera Tuvo que salir Al campo De batalla Interesante Oh Pobre sujeto Les digo Esta chance Si tiene Algo Que Que sus Para hacks Son Bestiales En contra De mis Oponentes Recuerden Que el bulto Fue quien Me regaló Prácticamente La victoria En contra De El Según El Tercer Y el Cuarto Elite Oh Boy Si estás viendo Este video Lo siento Por ti En serio Digo Yo sé Que es el hack Si no No se puede evitar Y es Aparte Esa es la idea De traer Thunderwave Pero Oh boy Que castrante Debe ser Siento la castración Hasta acá No sé Donde vive Pero Bastante lejos Me imagino So Gardevoir Me imagino Me imagino Que va a Esperar A que No sé Se me acaban Las seis Mictosas Tengo PP Max En mis seis Mictosas Entonces Va a durar Un buen Rato So Preveo Que el turno Siguiente Quiero utilizar Recover Espero Voy a utilizar Seis Mictosas De nuevo Yolo Quiero estar Completamente Seguro De que Grand Slayer No va a morir En cuanto Entra al campo Seishock All righty Then Habrá rendido Habrá Venga Dragon Slayer Hay que terminar Esto Pues No quiero Quedarme aquí A jugar A ver Si Acorre Que te alcanzó Y te paralizó Y todo eso Ok Bueno Si va Por Sideshock Yo pensé Que iba A ir Por ¿Cómo se llama? Pues Otra cosa ¿Qué movimientos Tiene mi Entei? Ah ¿Saben qué? Vamos a meter a Entei A pegarle con Extreme Speeds Choice Madded Adamant Extreme Speed Y Well Yeah No No quiero Utilizar Stone Edge Eso se los aseguro Ok Era así de fácil Pude haber terminado Más fácil Que el 5-0 Pero ¿Qué se le va a hacer? Entonces Sorpresa del juego Mega Sable Life físico Oh yeah Y Tenemos la primera victoria Para nuestros Chihuahua Chorice Arts Sus Chihuahua Chorice Arts Y Muy bien Y lo Lo importante Al menos para mí Es que no trajo Ninguno de los Pokémon Que me preocupaban mucho Como Feral Alligator Ambipom Mamoswine Incluso el mismo ¿Cómo se llama? Mock Y Whiskash Por eso traigo Traía Giga Drain En Electros Especialmente para Whiskash Pero bueno Como siempre Gracias por ver el video Yo soy RunMexicanGamer Espero que les haya gustado Y nos vemos Probablemente la Bueno no Ya voy a empezar Ya les juro que voy a empezar A subir videos más seguido Tuve He estado ocupado Pero Si Nos vemos En el próximo video